Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Basta! ¡Me voy! ¡San Santo! ¡Pero un poco! ¡No me vas a querer, ¡ay, mía! ¡Fuck you! ¡En contra, fuck me loco! ¡Chuy! ¡Venid a mar, ¿entendéis? ¡Me siento venid a mar! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you!